Los consejos de Caguaman Este ha sido el tema más controversial de la semana, Culebras. El santo cachetadón que le propinó el Chessman reiniciándole el ópera mini al hardware de Adrián Marcelo. Ni el jorobado de Cuapa fue tan sofisticado con Faitelson aquella tarde oscura en el puerto Jarocho como el señor de la cara roja con el influencer Adrián Marcelo. Por cierto, la AAA sacó un comunicado de suspensión de dos semanas al luchador por sus disquefaltas y por supuesto, la réplica de Adrián Marcelo diciendo que no era suficiente. Yo voy a utilizar todo mi presupuesto y vaya que me está yendo bien últimamente no solo para ayudar a la gente sino para refundir a este hijo de su justísima madre en la cárcel. ¿Quién es ese güey? ¿Quién? ¿El de la cara roja o Adrián Marcelo? No, no, Adrián Marcelo. Imagínate donde pregunte quién es el de la cara roja. ¡Me reinicio en el Mirk! ¿Pero cómo preguntas, Culebra, quién es Adrián? ¿Vives en una cueva o qué? Adrián Marcelo, por más que le disguste a los puristas consumidores de contenido, es el influencer más controversial que existe en las redes sociales. Dice lo que quiere, abre la boca cuando se le da la gana y por alguna razón nadie lo ha afunado. ¡Cae bien, Holmes! O al menos así es como se ha querido vender. ¡Como el ácido del humor! Y cuidado para todos los comediantes que viene con todo. Aunque esta situación es de talento contra luchadores. Luchadores contra talento, pues no son tan nuevas, Holmes. Sin embargo, el público al que va dirigido este contenido sí es nuevo, Holmes. No se acuerdan de lo que hicieron ayer, mucho menos se van a acordar de lo que pudieron leer ayer. Por muchas razones, creo que Adrián quiere adoptar el papel de Landy Kaufman de las redes sociales. ¿Quién es ese güey? ¿Cuántas veces te tengo que escuchar? ¿Quién es ese güey? Dedícate a escuchar y aprende. Uy, uy, no se giñe, morro. Acá está tu morro. Chamorrillo. Bueno, ya, puños. Ok, está bien. A ver, maestro, dígame quién es Andy Kaufman. Decía, Adrián Marcelo es el nuevo Andy Kaufman, ¿verdad? ¿Por qué? Pues mira, Andy Kaufman era más bien un actor que se inclinó en la comedia por ahí de finales de los 70s e inicios de los 80s. La época dorada de los comediantes televisivos en Gringolandia. Stevie Martin, Chevy Chase, John Belushi imitando a Joe Cocker. Magistral Holmes. Y Andy Kaufman, inventor, iniciador, radical. Este güey sí ponía al público de cabeza. No solo con sus personajes de loquito. Sino con su magistral trabajo y con su alter ego llamado Tony Clifton. Un cantante retirado encabronado con la vida. De esos que hacían base en un baresucho en Las Vegas. Mucha historia, Holmes. ¿Pero por qué dices que ese güey se parece a Adrián Marcelo? ¿O al revés? Muchos comediantes mamadores, talentos de televisión o payasos tipo El Pato Zambrano o Kawachi. Han querido intentar imitar a Andy Kaufman con sus controversiales peleas con luchadores. Haciéndole creer a la gente, pues, que es verdad. Este acontecimiento que están viendo. Como Andy Kaufman lo hizo en su momento con Jerry Lawler. En vivo con David Letterman. O su conflicto con las morras. Cuando les empezó a decir débiles en televisión abierta, Holmes. De aquellos años, ¿te imaginas, Holmes? En los 70s, 80s era una mentada de madre. ¿Cuál sería una auténtica mentada de madre real adaptada a los nuevos tiempos? A la nueva realidad bajo el riesgo de ser reventado. Pues, meterte con las compañeras, ¿no? ¿O con las gordas? Sí. ¿Simón? ¿Y quién lo hizo? Ah, Simón, sí, ¿verdad? Dijo, pinches gordas me dan asco. O sea, así dijo, ¿no? No, culebra, no dijo así. Dijo que las gordas deberían de ponerse a dieta, ¿no? No, Holmes. Dijo, para lo único que sirven las gordas son para hacer reír y para actuar de pelota. Sí, ¿no? Yo hoy sí me siento con la libertad de mandar a la verga a una gorda si se me acerca. O sea, la gente lo haría contento. Bueno, yo creo que hay que bajarle de Kiwis, Holmes. Por ahí va la cosa. El punto es que el resultado de todo eso, de meterse con las morras al puro estilo Adrián Marcelo, agarrarse cachetadas con los luchadores y reventar a las gordas sin ser funado, es caminar sobre la cornisa como mucho tiempo y con mucho éxito pasando a la historia, lo hizo Andy Kaufman, el hito de la comedia mundial. Si esto termina en lucha y lleno total perdiendo la cabellera el Chessman, o una cosa así de controversial, es la consecuencia del eco que provoca un creador de contenido de esta talla, Holmes. No se crean tanto de esto que sucede con sus influencers favoritos, culebras. Es un negocio, es un arte. Clavarla como lo ha hecho este compi, pues no cualquiera. ¡Felicidades a don Adrián! Que cada video que saca y cada video que le sacan, es como pagar publicidad sin hacerlo, Holmes. ¡Chúpalo! ¡Ponle un Oxxo! ¡Sácale Pus! ¡Crómalo! ¡Succiónale la fábrica de churros! ¡Jálale la palangana! ¡Ah, puñetas! ¿Entonces? Nosotros somos las meras paipas sin andar con mamaras, Holmes. Bueno, pero nosotros estamos en el apartado de pinches dioses del Olimpo, Holmes. ¡Ay, perro! ¿Y ese final? Pues no me dejes terminar. Hay que reconocer el trabajo de otros. Pero nosotros, Holmes. ¿Nosotros qué? Nosotros estamos en otra dimensión, Holmes. ¡A la perga, perro! ¡Y dame un pinche trago, que se me está secando el cogote! El garganta profunda te dicen. ¡Ah, que es la canción! ¡Sobre, sácate las caguamas, hombre! ¡Oh!